Ahora vamos a charlar con ella, nos va a dar su nombre. Ah, espera, ¿cómo se llama? Darili. 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 Darili, buenas tardes, Darili. Buenas tardes, ¿cómo estás, Lucha? Pero bien, Darili, quiero, vamos a poner el video y que vos nos cuentes todo. Contanos esa noche qué pasaba. Bueno, Felicia, primero de nada, gracias por el espacio para aclarar lo que quería esto, ¿verdad? Porque me está perjudicando bastante a mí. Les comento que estos sitios, el día sábado nos fuimos a la cancha, al día, al salir de la cancha, nos fuimos a un bar que están formando, que es en el bar Lastimita, con los cuales nosotros encontramos en la vereda una billetera, ¿verdad? En la esquina mismo del bar, del cual contenía efectivo, ¿verdad? Tenía dinero. Y bueno, nosotros alzamos, no sería la billetera, ¿verdad? Porque yo pensé que era la billetera de mi novio, el que traía yo. ¿De quién? De mi novio. Es una duda. Pensé que era la billetera de mi novio, el que traía yo. Le dije, mira, yo tengo tu billetera, le dije, ahí me reí. Me dijo, no, esa no es mi billetera, me dijo. Entonces, abrí la billetera hacia abajo y le dije, ¿verdad? A ver, lo verdad, y me dijo, ¿tiene efectivo? Le dije, me dijo, bueno, no nos guardan el auto y después vamos a irnos a la comisaría a dejar lo que sería la billetera porque cuenta con efectivo, ¿verdad? Ahora, nosotros ya nos pasó que en un bar nosotros habíamos estado en la billetera y no nos devolvieron lo que serían las tarjetas de crédito ni el efectivo que había, solamente la cédula de identidad. Entonces, nosotros también dijimos que queríamos devolverle a la persona, ¿verdad? En cuestiones de eso, nosotros tomamos hasta las 3 de la mañana más o menos, entonces, para el otro día, para esta noche no queríamos irnos en estado de cívico a la comisaría, entonces dijimos que bueno, que al otro día nos íbamos a ir. Entonces, que le dí a mi amiga la billetera para que se contacte con el señor y que le informe que nosotros íbamos a dejar una comisaría su billetera con su efectivo, ¿verdad? A lo correspondiente a lo que sería la búsqueda, ¿verdad? El señor en su cédula tiene una fotografía cuando él era joven y nosotros le buscamos muchísimo. Le empezamos a buscar desde el domingo por la tarde entre mi amiga, mi novio y yo. Entonces, le empezamos a buscar y le encontramos el lunes por la mañana. Nosotros le enviamos un mensaje por Instagram, pero lastimosamente en Instagram solamente se puede enviar un mensaje, ¿verdad? De lo que sería, hola señor, ¿qué tal? Le puso mi amiga para informarle que nosotros teníamos su billetera y que le queríamos devolver, ¿verdad? En cuestión de eso, después de una hora por ahí, nos envían que el video fue viral, ¿verdad? Que dice que nosotros somos unas personas malintencionadas y entre otras cosas, ¿verdad? De ahí, nosotros con lo que sería los craches, contactamos con el señor y conseguimos su número telefónico y en todo momento nosotros le dijimos que queríamos devolverle y él nos trató muy mal, ¿verdad? Diciéndole que nosotros cortamos su billetera, siendo que nosotros encontramos la billetera al costado. También nos dijo que nosotros vamos a seguir siendo famosas, ¿verdad? En esto yo, a mí me perjudicó bastante por cuestiones de que yo no soy una mala persona, nosotros somos personas trabajadoras y con la intención de querer hacer el bien nos salió mal la jugada, ¿verdad? Por cuestiones de que todo el mundo vio esto, salió en la tele, salió en el diario y obviamente yo tratando de limpiar mi imagen, Quiero aclarar que en ningún momento nosotros tuvimos una mala intención de quedarnos porque había 300 mil guaraníes en su billetera y 300 mil guaraníes nosotros trabajamos, o sea, yo trabajo de lunes al lunes también Y no, o sea, para mí no es justo porque, mira, a mí me perjudicó en lo que sería quedarme sin trabajo, yo me quedé sin trabajo porque fue ese video, estoy pasando muy mal porque el señor, aparte de decirlo que nosotros le robamos, Acá todo el mundo me mira de forma rara, yo no salgo de mi casa, no me siento bien, o sea, siento que toda la gente me mira mal diciendo que yo hago algo mal y la realidad no es así Bueno, entonces Darili, escucho tu voz angustiada, tu desesperación, perdiste tu trabajo, sentís la presión social, quiere decir entonces que esa noche vos encontrás, primero crees que es de tu novio, luego él te dice no es mía, revisás, evidentemente no era de tu novio, entonces vos preferís llevar al auto porque por una experiencia previa a ustedes, no quisiste entregar al bar ese por si después faltan algunos documentos Claro, no es nuevo eso, en la billetera estaba en la vereda, yo no sabía si era del bar, si era un cliente del bar, si es que pasó, alguien se le cayó la billetera, verdad, y como te digo, nosotros queríamos devolverle al señor lo que sería su billetera con su documentación Y nada más fue algo que, una experiencia mala mía, verdad, porque te comento que la verdad estoy pasando muy mal Seguro Darili, escuché tu versión, obviamente no tengo por qué dudar de lo que vos estás contando, pero no sé si vos coincidís también en que las imágenes demuestran de por ahí un poco contrario a lo que vos estás diciendo Porque hay momentos que vos agarrás, mirás, hay una actitud tuya como de que te reís un poco, yo no sé si vos viste la cámara porque hay una parte que medio mirás y se ve tu rostro O sea, de por ahí, eso no te ayudó y se malinterpretó realmente tus intenciones, coincidís con eso, que realmente de por ahí no actuaste como cualquier otra persona iba a actuar ¿O vos lo pensás de esa manera? La verdad, te comento que no es la primera vez que yo voy a cebar, obviamente que yo sé que hay cámaras ahí y yo sé que la cámara me estaba apuntando, andando, y yo riéndome le dije a mi novio, mira, yo tengo tu billetera, le dije a mi me reí Y tipo, yo sé muy bien que yo quise hacer bien y tengo mi conciencia muy tranquila, no actúe de mala fe, la gente puede decir cualquier cosa, pero realmente yo en mis sentimientos sé lo que es la realidad Darili, Darili, disculpame, te interrumpa, Sebas, ¿dónde está la billetera y cuándo finalmente llevas a la comisaría? O sea, si es que ya está ahí, ¿cuándo llevaste? En este momento, en ese mismo, en ese mismo día, ¿verdad?, que nosotros contactamos con el señor, que él dijo que nosotros le robamos su billetera, nosotros entonces le dijimos, ¿verdad?, que nosotros le íbamos a entregar, quedamos con el señor para tipo llevarle la billetera, ¿verdad?, todo lo que sea, y el señor nos dice que está con fiscalía, que nos va a demandar por hurto, entre otras cosas, Entonces, es por temor, ¿verdad?, porque mi amiga es estudiante y obviamente ella estando sola porque yo estaba trabajando, mi novio también, ella me dijo, no, yo voy a dejar en la comisaría de Villalita que él va a retirar de ahí ¿Lo dejaron ahí? Sí, nosotros dejamos el señor en ese mismo día, fuera a pasar a buscar su billetera, él me agradeció también con todo el efectivo, todo lo que había, el señor me dijo, sí, está en la totalidad, perfecto, muchas gracias Entonces, digamos que tiene final feliz, entonces Sí, claro que sí Por un lado, vos con el señor, Darili, pero para la sociedad y perdiste tu trabajo, ¿qué hacías? ¿en qué trabajabas? No me digas empresa, nombre, pero ¿qué hacías? No, no quiero dar información sobre eso, ¿verdad? Por cuestiones de que estoy hablando con un abogado, ¿verdad? Por cuestiones de todo este tema de mi trabajo, entonces no quiero tocar ese tema Lo que yo les quería explicar es que yo al señor, ya nosotros en ese mismo día le dimos la billetera, él agradeció, él dijo incluso que se iba a disculpar, ¿verdad? Sobre todo esto, pero él no realizó, acá la cuestión es que mi imagen quedó como si fuera que yo robé la billetera, siendo que no es verdad Y a mí me afectó bastante porque, como le dije, yo no puedo salir de mi casa, todo el mundo me mira y todo el mundo dice cosas de mí, siendo que no es así la realidad Darili, tenés 30 segundos, porque este programa se ve muchísimo, para que vos expliques, que, bueno, ya lo explicaste todo, pero por lo menos es para reivindicarte con la sociedad y no sentirte tan presionada, ¿qué dirías? Nada, que yo realmente no hice un acto de mala fe, soy una persona muy trabajadora, las personas que me conocen saben que soy una persona trabajadora, que yo le ayudo a la gente cuando yo pueda Yo, todo el mundo sabe que de sol a sol trabajo, de lunes a lunes, y nada, que yo no hice de mala intención, nunca fue mi intención querer quedarme con objeto ajeno porque no es un hurto Aclaro que no es un hurto, yo encontré la billetera y yo quise devolverle, no fue de mala fe Nada, y yo nada más lo único que quiero es que entiendan que yo no hice de mala fe y que ya quiero aclarar que al señor se le devolvió su billetera Bien, Darili, quiero decirte que hiciste muy bien en hablar en público, en darnos la historia, el color de la historia de lo que te pasó esa madrugada Que fuiste a un bar a tomar algo, a pasarla bien con tu novio y amigo y mirar la situación que terminás y lo que puede llegar a hablar, imágenes Que como vos decís, esto se ve, pero no es lo que realmente pasó porque después ya contaste todo Así que fuerza Darili, ojalá recuperes la confianza de la gente Gracias, muchas gracias por el espacio Fuerza, fuerza, un abrazo